No se puede perder lo que nos han mostrado hace instantes, cómo hacer un verdadero chilcano. Vamos con la nota, adelante. Del 9 al 18 de enero se celebrará la Semana del Chilcano con el objetivo de revalorar nuestro pisco peruano. Por eso vamos a conversar con Manuel Cadenas para que nos cuente más al respecto de lo que vendrá en esa semana. Como está, sí, es una semana celebratoria para el pisco en la que 300 establecimientos aproximadamente se juntan en una red en la que ofrecen toda clase de ofertas, promociones, con el objetivo de que ustedes puedan acercarse y disfrutar de este cóctel en el que el pisco se expresa de manera extraordinaria. Ahora, tenemos variedades de uvas, me mencionaba. Así es, uno de los objetivos de la Semana del Chilcano es que los peruanos podamos conocer y de esa manera enamorarnos del pisco porque el pisco tiene 5 regiones productoras, tiene 450 marcas de pequeños productores de pisco que elaboran este espirituoso nacional con 8 uvas pisqueras que los peruanos a veces no conocemos. A veces creemos que solamente el pisco es la quebranta o por ahí la Italia, pero en realidad tenemos 8 uvas pisqueras, la quebranta, la moscatel, la torontel, la albilla, la mollar, la negra criolla, la uvina y por supuesto también la Italia. Entonces, la Semana del Chilcano tiene este propósito, que los peruanos conozcamos y nos enamoremos del pisco a través del chilcano. Además, son 5 regiones, como mencionabas, que es Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, las regiones pisqueras. Así es, son las regiones en las que se puede hacer el pisco y puede llevar ese nombre, porque el pisco es una denominación de origen y las denominaciones de origen tienen territorios delimitados y entonces en estas regiones cuando se hace nuestro espirituoso con estas uvas pisqueras es que podemos hablar nosotros de pisco. Ahora nos vamos a ir con Eric, nos va a hacer la demostración de la preparación de un chilcano tradicional. Cuéntanos qué ingredientes le estás echando. Es muy básico en realidad, tiene solamente dos onzas de pisco, un dash de limón y unas gotas amargas en costura para darle gusto, suficiente. Y es bien rápido, ¿cuánto te demoras en preparar un chilcano? En realidad puede tardar hasta medio minuto en hacer un chilcano. Entonces la gente no tiene que esperar mucho. No tiene que esperar mucho. Muy bien, mientras vemos a Eric preparándonos el chilcano, entonces toda la gente en esta semana de 9 al 18 que disfruta, hay 300 establecimientos a nivel de Lima y a nivel nacional también para que la gente pueda disfrutar del chilcano. Así es, pueden encontrar cuáles son esos lugares favoritos para disfrutar del chilcano en nuestra página web www.semanadelchilcano.com. Ahí tenemos un mapa donde pueden geolocalizar y están todos los establecimientos con su dirección, con las ofertas que están preparando y lo más importante, con los piscos con los que están elaborando sus chilcanos, con la descripción de qué uva es la que están utilizando. Entonces de esta manera los peruanos no tenemos pretexto para no conocer a nuestro destilado de bandera. Muy bien, entonces con estos piscos, con el pisco clásico y dos piscos de autor, nosotros decimos que el 19 al del 9 al 18 de enero vayan a disfrutar del pisco peruano que se elaborará el chilcano de esta semana. Así es, gracias Ron y Milla, muchas gracias por esta información, ya lo saben, 9 días dedicados a nuestro pisco, a nuestro chilcano peruanísimo por supuesto. Llegamos al final, gracias por...